Un rato, y lo dijimos en el último envío, Atsir y yo, a título personal, queríamos acercarnos al féretro y dar nuestro respeto porque era algo, alguien a quien nosotros conocimos, de una forma u otra. Y acompañados de Mara Patricia Castañeda, Mara Patricia, nos fuimos para allá. Y el acercamiento fue más allá de lo que nosotros imaginamos, porque hemos llegado a darle nuestro pésame. ¿A quién? A Doña Cuquita. Doña Cuquita nos recibió a ambas con mucho cariño, a cada una la conoce en una situación diferente. A Tziri la conoció como la hermana de la novia de su sobrino consentido que le enseñó a sus hijos la charrería, a mí de otra forma. Mara Patricia es la hija, la hija que ella quiso mucho y nos dijo, es mi nuera, ella no fue mi nuera, es mi nuera. Bueno, aquí les va, le pudimos preguntar, Doña Cuquita, ¿cuándo termina esto? ¿Qué contestó a Tziri? Esta tarde. Lo primero que dijo es, mis hijos ya quieren que termine esta agonía, ya quieren que termine esto, ¿termina hoy? Termina hoy. Le preguntamos, ¿cómo? Con la misa. Primero, ella dijo, la misa la queríamos como a las 10 de la mañana, todavía no hay el público suficiente porque este es el último acto público del rey. Después, de inmediato van a pasar, va a llevarse el cuerpo. ¿A dónde? Sí, lo que hemos venido diciendo desde esta mañana. Correctamente. A la entrada del rancho a los tres. De la casa. De la casa. Y dijo lo que dijimos muy temprano María Antonieta, son dos criptas, es una para él y la otra es para mí. La cara de ella ahí cambió profundamente. Y entonces se le preguntamos, ¿qué le dice? Cuquita, ¿a qué hora regresó usted? Dice, regresar. Desde que Chente está aquí, no me he despegado. ¿Cómo la tiene? Yo le dije, Cuquita, no se ha levantado, no ha ido a descansar, no. Yo estoy aquí hasta que a mi marido se lo lleven a la tumba. Hasta que él se vaya a la tumba y yo lo entierre, hasta entonces estoy con él aquí. Le han traído cobijas, tiene sus piecitos cubiertos con una tarimita. Y le dice que le dicen sus hijos, fíjense cómo dice de sus hijos, es que Ale, Jera y Biz. Me dicen, mamá, vámonos. Y dije, no, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir porque este es mi último momento con él. Y nos dio en privado unas lecciones de cómo debe de ser una esposa que está sepultando a una esposa. No lo pueden creer, en medio de esta gran tristeza, Cuquita rió con nosotros. Rió con nosotros, sí. Se carcajó con nosotros, María Antonia. Yo creo que le dimos alegría. Sí, le dimos alegría. Y yo le pregunté, Cuquita, te vimos muy conmovida ayer con Alejandro cuando cantaron. Me dijo, Alejandro, es muy protector conmigo. Le dije, bueno, los tres son diferentes. Se rió. Se rió. Y ella, la hicimos sonreír un poco. Sí, la hicimos sonreír. Y eso es, a ver, porque ella se dio cuenta que respetamos una ley no escrita. No entramos ni con micrófonos, ni con celulares, ni nada. Nada, nada. Fue un momento muy bonito. Nos lo vamos a llevar en el corazón. Siempre. Somos muy afortunadas de tener ese tipo de acercamiento y que haya abierto su corazón. Con muchas palabras que no podemos revelar, porque se queda entre nosotras cuatro. Entre ella, primera Patricia, entre ti y conmigo. Es entonces oficial que hoy termina los funerales públicos, que hoy será sepultado en familia, tal y como lo habíamos dicho, que hoy la familia pasará a comenzar a vivir ya una vida sin don Chente aquí. Es correcto, María Antonieta. Hoy termina todo esto porque sus hijos dijeron, doña Cuquita, mamá, ya que para esta agonía. Entonces, esto terminará. No sabemos la hora porque están pendientes del público. Ella quiere que el público que tanto lo amó, ese sea el que decida a qué horas. Pero la misa probablemente a las tres de la tarde. Sí, a las tres de la tarde, tiempo de México, cuatro de los Estados Unidos. Y algo que dijo, estoy esperando que venga el padre para ver cómo va a ser la misa. Eso también nos dijo. Ese Cristo que ustedes están viendo también nos dijo que se lo trajeron unos fanáticos.